Esta serenata virtual es para Cristina Caballero de Pisurno y Eustacio Pisurno. El mensaje dice así, hoy es un día muy especial para mí y para la familia Pisurno Caballero, pues están de cumpleaños la mejor tía del mundo y el mejor tío. Pido a Dios y a la Virgencita les bendiga siempre. Les quiero muchísimo. Un fuerte abrazo desde España y firma Vila. Felicidades, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus colores llegue y te cante llamarte. Felicidades, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus colores llegue y te cante llamarte. Felicidades, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus colores llegue y te cante llamarte. Felizidades, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus colores llegue y te cante. Chemaite y que una estrella con sus colores llegue y que una estrella con sus colores llegue y que la estrella con sus colores llegue y te cante. la dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro, toda tu vida, gloria engollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad, que nos cumpla feliz, 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 feliz cumpleaños doña Cristina y don Eustacio.